Amanece en La Habana y con la salida del sol sale la primera preocupación del cubano. ¿Qué comeré hoy? No es secreto para nadie que la comida es uno de los grandes problemas que azota la isla. Estos últimos años Cuba se ha empobrecido aún más y con ella gran parte de su población. Hoy nos movemos a La Habana Vieja, donde con tan solo cruzar una cuadra puedes encontrar desde restaurantes muy caros, deportados de comida para extranjeros y justo al lado una bodega para el cubano con apenas pan duro y muchas filas. Así se mueve esta urbe, a veces exageradamente contrastante, en medio de un sistema que promueve una igualdad ficticial. En mis últimos videos recorriendo La Habana, ustedes me han dicho, como hay carretillas de comida en La Habana, como hay frutas, como hay verduras, como hay alimentos, no entiendo por qué dicen que hay escasez en Cuba. O sea, esas son preguntas que me hacen ustedes si yo veo las calles llenas de aparentemente comida. Pero bueno, ¿qué tan cierto es eso? Con la nueva apertura de muchísimos negocios y la supuesta apertura del gobierno a las nuevas empresas conocidas como Mipymes, es un poco cierto que ha aumentado como que todo esto de los productos del campo. O sea, díganse las verduras, díganse las frutas, un poco la carne, pero aún así sigue siendo muy ineficiente. Para eso vinimos a La Habana Vieja, que es donde mayor concentración de comida callejera, de comida de agro callejeros, esas cosas que yo he visto acá en La Habana. Vamos a recorrer algún que otro agro, vamos a ver qué tal es, qué tan cierto es eso. Y bueno, acompáñame en este video porque vamos a descubrir qué tal los agros de la ciudad de La Habana. La inflación, los altos precios desproporcionados con el salario de la mayoría, han creado descontento social. Hoy, 9 de mayo, un MLC equivale a 175 CUP, un USD a 190 CUP y el euro a 195, alcanzando casi 200 pesos. Esto en el mercado informal, que es el que todo el mundo usa. Caminemos por las calles a ver qué tal. Y bueno, para eso los traje a un agro que se encuentra en la esquina de la calle Sol y Habana, en La Habana Vieja. Para mí, uno de los más surtidos. Vamos a ver qué podemos encontrar en estos agros habaneros. La verdad, este para mí es uno como de los que más cositas tiene en La Habana Vieja. Aquí tenemos mango a 50 pesos la libra, pero la verdad, ninguno me convenció. Además de que también tenemos melón a 50 pesos la libra también, tomate. Bueno, este agro ya tiene bastantes cositas ya, maíz, malanga, cebolla, frijol colorado, más tomate. Más o menos por arriba iban viendo los precios. Casi todo ronda a los 50 pesos la libra, lo que es por lo menos las frutas. Yo sigo buscando mango porque les dije que estoy buscando algo para desayunar. Algunas frutas para desayunar. Vamos a ver si encuentro miel. Aquí tenemos la zanahoria a 120 pesos la libra. Guau, está bastante carita la zanahoria, creo yo. Limón a 250 pesos la libra. Guau, también está bastante caro y la he visto en 300 pesos. Pero bueno, como hay muchas cosas aquí, las personas optan por hacer un poco de competencia y unos los venden más caros que otros. Tenemos limón aquí a 200 pesos. Ven cómo se va viendo ahí que compiten los precios unos entre ellos. Eso es bueno. Este mango tampoco como que me convence mucho, creo yo. Estoy buscando uno que esté como que ni tan maduro ni tan verde. Mamey a 100 pesos el mamey aquí. Pero creo que, no sé, no tienen pinta de como que estar un poquito pasado o otros verdes. Creo que no me veo ninguno. Y tenemos aquí frijoles negros a 200 pesos y chícharos a 200 pesos la libra. Vayan sacando una cuenta de más o menos cuánto se necesitaría para hacer una buena compra en comparación con el salario mínimo de Cuba, que son 2.100 pesos o algo así. Las personas cobran sobre los 2.500, 3.000 pesos un salario normal. Guayaba a 120 pesos la libra, que vendrían siendo 3 guayabas de estas aproximadamente. De hecho, voy a comprar 3 también porque quiero comer guayaba esta mañana. Vamos a ver cuántos son. Son 120 pesos la libra, viste. Justo 120 pesos son 3 guayabas. Qué locura. Imagínense, si usted quiere comprarse, no sé, 6 guayabas, 2 o 3 libras, ya son casi 500 pesos. Una locura. Más las habita que cuesta 5 pesos. Más adelante, yo les voy a estar diciendo a ustedes, de todas formas, cuánto fue que me salió toda la compra. Cuando íbamos a la casa, les voy a estar diciendo más o menos cuánto salió en pesos cubanos y cuánto salió, el equivalente sería en dólares. Vamos a seguir viendo otros. Estos para acá también están bastante surtidos. Ají cachucha. Miren, tienen incluso ciruelas aquí. Guau. Limón a 2.60. Vieron cómo van cambiando los precios. Y la ciruela a 70 pesos cubanos. Esta pequeña jarrita, un potecito de helado que lo cogen como que la medida. Tenemos piña, 50 pesos la libra. No vamos a ver si más adelante puedo encontrar piña. Mango, que vamos a ver si me convence a alguno. Sí, creo que me voy a llevar este. O no. O este. Vamos a ver cuál es el que me gusta. Creo que este sí ahora. Sí. Bueno, sí. Este mismo me voy a comprar. Mango está a 50 pesos la libra. Y hay miel también. Me apetece también comprar miel. Ya que el azúcar está perdida en La Habana. Y la miel, además de que es más saludable, es más fácil de encontrar. Así que bueno, me llevo una botellita de miel. Que costó nada más y nada menos que 300 pesos esta botellita que ustedes están viendo aquí. Bastante caro. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay que comprar. Por aquí seguimos viendo más y más. Entre lo que hay pepino, ají, frutabomba. ¿Cómo le dicen la frutabomba? Creo que en otros países le dicen papaya también. Entonces déjame por ahí abajo por los comentarios cómo le dicen a la frutabomba. Que es esto que estoy cogiendo en la mano en sus países. Más guayaba. Esta época de guayaba es terrible porque hay demasiada guayaba. Y un algo particular que nunca había visto es que vendan la cebolla sola. O sea, que vendría siendo 25 pesos la unidad. Coco, marañón, que es esto rojo. Tenemos pepino también por acá. O sea, bastantes cositas hay en este agro por lo general. Y ya les digo, hoy porque es lunes, pero normalmente los fines de semana u otros días se encuentra muchísimo más sutil. Hoy está bastante flojito. Y esta es piña, pero yo personalmente no sé escoger la piña. O sea, no sé cuándo está verde, cuándo está madura. Y yo todas estas las vi media verdosas y dije, bueno, entonces no me llevo ninguna. Buenas, buenas. Ya se llegó por acá. ¿Qué vamos a hacer? Voy a decirles cuánto me costó. Espérate, déjame dar un poco de luz aquí. Falta luz aquí. Decirles ahora cuánto fue que me costó todo lo que compré. El mango, 50 pesos la libra. Habían dos libritas aquí y costó 100 pesos. La guayaba, una libra, 120 pesos. Ya vamos por 2,20. Sí, 2,20. Y una botellita de miel con hormigas flotando adentro. Creo que no se va a ver ahí. Miren, hormigas flotando. ¿Por qué hay hormigas flotando en mi miel? Pero bueno. Bueno, las hormigas siempre van a seguir la miel. Entonces, allá adentro están. Entonces, 300 más 100, 400. Más 120 son 5,20. O sea, 520 pesos en 3 guayabas. 3 guayabas, un mango y una botella de miel. Imagínese un salario básico gastarse 520 pesos si tú cobras 2,100 pesos al mes. O sea, te estás gastando el 20, 20 y pico por ciento de tu salario en estas 3 boberías. Imagínate a la hora de comprar otras cosas como aceite, como huevo. O sea, es que el huevo es casi mil pesos ya el cartón. Déjame por abajo por los comentarios si a ustedes les gustaría ver un video donde yo les haga una compra semanal. Ahora, bueno, yo salí a prepararme mi desayuno. Entonces, una de las cosas que más me gusta a mí hacer es echarle avena. Miren todo lo que me acaba de pasar. Miren, miren, miren. Por estar inventando. Por estar inventando. Miren. Se me acaban de mirar los espaguetis. Tiene todo el desmadre que tengo aquí. Ay, ay, los piso encima. Porque fui a coger la avena y se me miró el paquete de espaguetis. Pero bueno, continuamos con el video, si no... Bueno, y ahora que estamos hablando de desayuno quiero presumirles mi mini cafeterita. Miren qué chiquitita. Ahí se me ha quemado ya. Que está tan pequeñita. Y vamos a hacer un poquito de café ahora. Mientras me voy discutiendo cosas. Pero por ejemplo, miren. Aquí está el café cubita. Que es el que tengo ahora. Pero aquí atrás escondido está este café. Que es el café Hola. El café... Que los dos son cubanos, ¿eh? Los dos son hechos en Cuba. Pero uno es café capitalista. Café de exportación. Y otro es café para el cubano socialista. Yo siempre... Cubita, ¿eh? O cubita o la llave o lo que sea. Este es el que tengo ahora. Pero normalmente en la tienda a veces sacan otros. Pero este es el que es famoso que la gente dice que es con chicharo y con todas esas cosas. Pero bueno, eso es para cuando no tengo ninguno ataco a este. Pero normalmente este es el que me gusta. Así que cuando estén en Cuba están invitados a tomar café cubita en casa de Yasef Pits. Vamos a preparar ese café. Entonces, yo creo que con una cucharadita ya se llena ya la cosa esa. Siempre hago el desmadre a la hora de meter el café dentro de la cafetera. Siempre, eso no falla. Oye, y de paso, déjenme parado por los comentarios si a ustedes les gustaría ver más videos así. Saben, más interactivo entre nosotros. Donde... Miren, se me olvidó echarle agua adentro. Es que estoy hablando con ustedes y se me olvida. Les decía que si les gustaría ver más videos así interactivos donde hablemos. De hecho, quiero hacerles un video de ustedes donde haga mi compra y veamos cuánto se gasta Yasef Pits para una compra mensual. O una compra semanal. No sé. Vamos a ver cuál de las dos elimos. Bueno, en lo que el café está vamos a... Voy a decirles... Bueno, el secreto no porque es algo que muchos de ustedes hacen y es como yo preparo el desayuno. Ya las frutas claramente ya las lavé. Déjenme buscar el cuchillo. Y es que, por ejemplo... Hoy, como no tengo tanta hambre voy a coger la mitad de una guayaba. O sea, yo lo hago cuadrito. Me gusta así. Para después cogerla con el tenedor y que se enganche bastante bien. Oye, y deja por los comentarios si ustedes también son como yo que aunque aquí es un poco también por la necesidad de que no haya azúcar pero normalmente me gusta endulzar mucho las cosas con miel. Siento que es un poco más saludable. Digo yo. Déjame por ahí abajo qué tipo de azúcar usas tú. Hay personas también que son diabéticos y usan azúcar artificial. Bueno, ahí está el café también. Y yo lo que cojo es que le echo el yogur. No, primero le echo el yogur. Por arriba. Qué desmadre. Disculpe mi reguero, eh. Le echo el yogur por arriba. Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta. Este es el yogur natural. No sé si ustedes recuerdan el video que fui a grabarles a Santiago de Las Vegas y fui a buscar este yogur. Luego cojo, le echo la avena a sí mismo cruda. Hay quien le gusta cruda, hay quien no. Se la echo por arriba. Y luego coge y se le echa la miel. Miel con hormiga. Bueno, esto es súper rico, caballero. Y llena cantidad también. A mí personalmente me gusta muchísimo. Este yogur aquí es un poquito de leche en polvo. Otra cosa. En Havana conseguir leche natural es muy difícil, eh. Por lo cual, siempre te puedes encontrar leche en polvo que te cuesta una libra, creo que es una libra, como se dice, no me acuerdo ahora como se dice bien. De leche en polvo a dos mil pesos. Esta es la yogur que ustedes ven aquí. Es el salario de una persona normalmente. Cuba está cara, my friends. O sea, no la se le echa el café o batido de guayá. Y ya, normalmente así es como desayuno yo. Cojo esto. A veces no desayuno frutas, a veces desayuno la leche con el café y pan y tostadas. Y tengo una cosa que me encanta. Que ustedes saben que a mí me encanta la comida mexicana. Que no es un secreto para nadie. Y es esto. Que es guacamole. Salsa de guacamole con toda la confianza. Herdes. O sea, es mi favorito. Todas las semanas yo compro esto porque se lo he hecho a todo. Ahora no porque claramente estamos comiendo dulce. Pero si voy a desayunar por ejemplo tostadas con revoltillo o algo se lo he hecho a todo. Es mi favorita literalmente. Así que un saludo ahí para mis suscriptores mexicanos. Y es bastante picantico. Me encantaría los nachos. Pero aquí en Cuba no puedo encontrar ni nachos. No puedo encontrar tortillas. No puedo encontrar nada de eso. Tengo que ir a restaurantes. Entonces no es como que yo pueda preparármelo en mi casa. No quiero decirme. Así que nada. Espérense que hablarles más de educación. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. Si quieren ver más videos así déjenmelo por ahí abajo por los comentarios. Los quiero muchísimo. No olviden suscribirse. Y nos vemos en una próxima aventura quién sabe dónde. No olviden. No olviden suscribirse.